Gracias por estar aquí con nosotros en un segmento más de la crónica niner Esperando que tengan un fantástico día Y antes de iniciar este segmento quiero desearles a todos y cada uno de ustedes Una muy buena feliz navidad Los mejores deseos en estas fiestas navideñas Y agradecerles todo el apoyo que nos han brindado en este año Sin ustedes este canal de Red and Go All Niners no fuese posible Así es que un gran abrazo a todos y cada uno de ustedes Y bueno vamos a iniciar este segmento con malas noticias en relación a los lesionados En contra de los cuervos de Baltimore Desafortunadamente Armstead va a estar fuera para este partido Bueno y las buenas noticias es que Jabón Hargrave regresa a los entrenamientos Y muy probablemente va a estar en el partido Ahora vamos a hablar de los jugadores que van a estar fuera para el partido en contra de los cuervos Ya hablamos de Armstead, otro jugador sumamente importante, clave en nuestro equipo Que si bien no tiene las grandes estadísticas Bueno representa muchísimo a nuestra ofensiva especialmente en terceras oportunidades Y bueno ya con esta última clave podrán imaginarse quién es Johan Jennings no va a estar presente Desafortunadamente no pasó el protocolo de conmociones cerebrales Y bueno va a estar fuera Armstead y Johan Jennings van a estar fuera Otros jugadores que bueno ya sabíamos que estaban lesionados Que se iban a perder varias semanas Bueno estamos hablando de Ross Duelli y de Orenburg También van a estar fuera para este partido Y bueno ya sabemos que Kaliah Davis fue puesto en la lista de lesionados Y también se perderá este partido en contra de Baltimore ¿Quiénes son los jugadores que regresan a los entrenamientos Y que muy probablemente van a estar en el partido? Bueno estamos hablando de Jamón Hargrave y de Elaya Mitchell Estos dos jugadores estuvieron presentes en las últimas dos prácticas Y bueno Kyle Shanahan en conferencia de prensa mencionó Que estos últimos dos jugadores están cuestionables para el partido en contra de Baltimore Y que muy probablemente van a ser partícipes Grandes noticias en relación a Hargrave Grandes noticias en relación a Elijah Mitchell Que bueno sabemos que JP Mason había estado jugando muy bien En estos últimos partidos como reemplazo de Elijah Mitchell Sin embargo siempre tener a un jugador de regreso del calibre de Mitchell Es sumamente importante Y bueno hasta aquí este rápido reporte de los lesionados Para el partido en contra de Baltimore Y bueno de nueva cuenta agradecerles todo su apoyo Y bueno no me queda nada más que decir Que de nueva cuenta Una gran feliz navidad En compañía de sus seres queridos Y bueno no olviden suscribirse Comentar Darnos un like Y no se pierdan los próximos episodios De su podcast de Red and Go All Niners